Ha llegado a mis pabeones auditivos, los cuales propician el sentido del oído, sin el cual, no podría refutar como cierta o incierta la siguiente conjetura. La ya conocida mujer que contrajo nupcias en algún momento declarado del tiempo y del espacio, no mostró el debido interés por el presente que tuve a bien realizarle, de ahí mi inefable y poco jovial expresión mientras me dirijo a ustedes. Inaudito. Veo que se refiere, sin lugar a duda racional alguna, sin ningún otro escenario posible en el que dichas circunstancias puedan repetirse en modo o en lugar ecuánimes, a su formadora personal, su guía intelectual y responsable. En materia educativa, la inestimable licenciada por una universidad de nuestro país, Lockhart. Nótese, que, mientras articulo estas oraciones, sólo hallo perplejidad en tan excepcional preferencia sentimental que usted profesa. Aguarden. Esperen una fracción concreta cuantificable de tiempo, es ratificable la grotesca situación que, muy a mi pesar, estoy presenciando física y mentalmente? Deseo manifestar, violentamente, una forzosa interrupción del tema que se está tratando. Para dicho cometido, voy a emplear, aquí y ahora, una interjección formada por dos letras de nuestro alfabeto. La que se sitúa en primer lugar es la E, segunda vocal y que ocupa el quinto lugar en el ya mencionado conjunto ordenado de grafías. De forma totalmente próxima, invoco la segunda letra de la expresión que en breve utilizaré, la H, octava letra y muda por mera definición. Juxtaponiendo ambos caracteres, formamos la nada desdeñable palabra E, ahora usémosla en contexto. E, 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 E. Tras haber pronunciado este exiguo enunciado, me siento más cercano al hombre primitivo que a un homo sapiens plenamente desarrollado. Sin embargo, ya cuento con su total atención. Estoy obligado a formular una observación cuya consecución acarrea un objetivo claro. Esposa, cónyuge, amada mía, luz de mi órgano bombeador de plasma vital, lamento profundamente comunicarle el siguiente conflicto. Pero ese objeto cilíndrico con un matiz cónico leve, no se corresponde con el del protagonista del TVO del hombre murciélago, protagonizado por él mismo, redundancia permitida y aceptada por todo el público. Lo he examinado empíricamente, aludiendo al método científico, y estoy totalmente convencido de que ha habido un error fáctico. El objeto que permite almacenar líquidos destinados a su ingesta, no es, en modo alguno, el que tanteo. Por lo tanto, la conclusión es fulminante, debe hallarse en otro espacio. Bien contiguo, bien desconocido por mí o ignorado en última instancia.